Bienvenidos a Sin Reservas 620 AM, la radio que se ve. Soy Iba Ventura y en esta emisión les presentaré los 5 deseos más comunes para el 2018. Sí, así como lo escucho, los 5 deseos más comunes. Pero antes por favor permítame darle a conocer nuestros teléfonos en cabina 316-4750 y no olvides seguirnos en Facebook como Panorama Sin Reservas Noticias. Y a propósito de Facebook, te invito a votar en nuestra fanpage en la encuesta que estamos realizando. La pregunta del día es, ¿qué te gustaría tener en 2018? Primera opción, un cuerpo escultural o segunda opción, un automóvil nuevo. Pero vámonos con estos estados y datos con los cuales seguramente te vas a identificar. El quinto deseo se trata de algo de lo más curioso y es que algo que más se desea para un nuevo año es un nuevo empleo. La mayoría de las personas, según un estudio de la Universidad de Sanford, se enfocan más a las cuestiones económicas dado que este factor depende en muchas otras situaciones. El cuarto deseo, en este lugar algunas personas desean el tener una relación amorosa repleta de mucho amor y fantasías de cuentos de hadas. Sí, así piensan muchos. El tercer deseo, aunque esto no lo crea, algo muy común para el 2018 es cambiar radicalmente de vida ciudad o país. Estudios recientes confirman que los latinos en su mayoría desearían poder trasladarse a otra nación como los Estados Unidos para mejorar su estabilidad económica y social. Bueno o malo, eso es una realidad. El segundo deseo, definitivamente los seres humanos estamos orientados a la obtención de materiales. Y es que el segundo deseo más común es el querer un automóvil nuevo. Esto según las estadísticas de venta de las concesionarias, mismas que reflejan sus mayores ingresos a principios de algo. Y en primer lugar, el deseo más popular y el mayor solicitud es el de los que optan por anhelar tener un buen cuerpo estilo fitness, algo como lo que vemos en Hollywood. Resulta irónico dado que la mayoría recibe el año con glotonería y mucha fiesta, lo que implica romper cualquier intento de dieta. Muy bien, ahora que estás enterado de que no eres el único que pide esto al recibir un nuevo año, puedes estar tranquilo y pensar que eres una persona normal. Para finalizar, te comento que nuestra encuesta reveló que un 50% desea tener un cuerpo escultural y el otro 50% de nuestra encuesta débelo que nuestro público desea obtener un nuevo automóvil. Esto ha sido todo en esta emisión de Sin Reservas 620 AM, la radio que se ve. Recuerda seguirnos en Facebook como Banoramas Sin Reservas Noticias y no olvides escucharnos de lunes a viernes en punto de las 620 AM. Yo soy Iván Ventura y te espero aquí mañana para decirte más cosas sin reservas.